Quedan pocos días para la Navidad y supongo que ya tienen todo pensado. La comida, dónde van a ir a misa, cuáles son los regalos. Y supongo que tienen algún arbolito de Navidad en la casa con este tipo de adornos. Pero este tipo de adornos esconde una realidad que tal vez, solo tal vez, muchos de ustedes están viviendo en sus hogares. Para enseñarte el ejemplo, voy a tener que romper esta bolita. Como pueden ver, la bola de adorno está vacía y lamentablemente nuestra experiencia muchas veces después de la Navidad es así, vacía. Vivimos el tiempo de Navidad lleno de colores, de adornos, de cosas, de regalos, etc. Pero en el fondo del corazón nos quedamos vacíos. ¿Qué puedes hacer para que esta Navidad no te pase eso y termines con el corazón de verdad lleno? Si te pones a pensar, esta Navidad lo que celebramos, igual que todas las Navidades, es el cumpleaños de Jesucristo. Normalmente nos centramos en los regalos para nosotros o para nuestros seres queridos, pero no en los regalos para Él. Y es por eso que muchas veces quedamos vacíos, porque no vivimos el verdadero sentido de la Navidad. Para eso, yo te quiero invitar a que le hagas un regalo a Jesucristo. ¿Pero cómo regalarle a Jesucristo? Muy fácil. Él nos dijo en Mateo 25, Cuanto hagas con uno de estos más pequeños, a mí me lo estás haciendo. Esas son las que nosotros llamamos las obras de misericordia. Por lo tanto, si tú vives una obra de misericordia, le vas a hacer un regalo al mismo Jesús. Primero, visitar a los enfermos. Segundo, dar de comer a algún hambriento. Tercero, dar de beber al sediento. Cuarto, dar posada al peregrino. Quinto, Quinto perón romano, vestir al desnudo. Sexto, visitar a un preso. Y séptimo, enterrar a los difuntos. Estas siete obras de misericordia corporales son acompañadas por otras siete, que son las que llamamos las siete obras de misericordia espirituales. Primero, enseñar al que no lo sabe. Segundo, dar buen consejo a quien lo necesita. Tercero, corregir al que se equivoca. Cuarto, esta es dura, perdonar al que nos ofende. Quinta, consolar al que está triste. Sexto, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y séptimo, por último, rezar a Dios por los vivos y por los muertos. Te he dado 14 ideas de cómo hacerle un regalo a Jesús. Quedan pocos días. Ponte manos a la obra y regálale muchos de esos regalos a Jesús, que va a estar muy feliz y así también se llenará tu corazón. ¡Feliz Navidad!